Hola, buenos días a todos. Comenzamos la primera charla del Track 1 de Techfest. Hoy empezamos con dos ponentes, Raymond y Alberto, vienen del Ayuntamiento de Madrid y han sido los encargados de transformar toda la infraestructura que había anteriormente en software libre y en unas aplicaciones de colaboración ciudadana. Participación ciudadana, sí. Participación ciudadana, así que nada, sin más dilación, os dejo con ellos y nada, que lo disfrutéis. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Estáis despiertos ya? Más o menos. ¿Cuánta gente conoce la web de Decide Madrid? Muy bien. ¿Y a cuántos os gusta lo que estamos haciendo? Bien, 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 bien. Me alegro que os guste porque estamos haciendo cosas muy, muy chulas. Empezamos con una web muy simple de debates. La gente podía poner ahí sus comentarios, votar debates. Se ha metido la señora Manuela Carmena ahí a contestar las preguntas que le iba haciendo a la gente por la web. Un montón de concejales más y se irán metiendo, contestando todas las dudas que había teniendo la gente. Pues está la sección de propuestas, que es bastante cañera. Ahí tenemos unas 8.000 propuestas que ha subido la gente. Propuestas muy, muy buenas. Las 50 primeras se tendrían que considerar todas. Son muy, muy chulas. A ver si conseguimos. Ya tenemos casi un 25% de apoyos en las que tienen más votos, como la del billete único. A ver si pronto se votan en el Pleno. Y esto es lo de Plaza España, que ha sido bastante controvertido. Plaza España era la primera consulta vinculante que ha hecho el Ayuntamiento. Si hubierais dicho que no queríais reformar Plaza España, Plaza España no se hubiera reformado. Pero habéis dicho que sí, que queríais reformarla y habéis dicho cómo. Estáis aún diciendo cómo, debatiendo, haciendo un montón de cosas. Y eso que decidáis se va a poner en el pliego que van a recibir los arquitectos a la hora de preparar su proyecto. Y después vamos a votar esos proyectos que subían los arquitectos, los vamos a votar en la web también. Vamos a participar en este concurso público. Es un tema importante los concursos públicos en España. Hay muchos problemas con cómo se hace. A ver si lo mejoramos un poquito. También hemos trabajado en transparencia. Hemos sacado todas las declaraciones de bienes de los concejales. Se ve aquí todas sus cuentas corrientes, todo su patrimonio, sus casas, todo. Y queremos hacerlo esto de forma continuada, periódica. Cada año, cada unos cuantos años, ir siguiendo el patrimonio de los políticos. Que debe mantenerse medianamente igual, siempre. Más cositas chulas. Presupuestos participativos. En unos pocos días, estamos acabando de pulirlo, lanzaremos ya una sección de presupuestos participativos. Para que la gente pueda ir proponiendo cosas para su distrito. Manuela nos ha dado un montón de millones para gastarnos en lo que decidáis vosotros. Lo que propongáis y lo que votéis en la web. Va a estar muy guay. Va a tener un toque también de democracia líquida. ¿Cuántos están realizados con el concepto de democracia líquida? Es un sistema de delegación. Puedes delegar tu voto si tú no quieres votar. Delegas a otras personas, a otras asociaciones. Y si no tienes tiempo o algo, ellos votan por ti. Y si tú votas, pues lo que tú quieras. Es lo que se hace. Vamos a meter alguna pincelada por ahí de democracia líquida. Y lo último así cañero que estamos pensando es la legislación colaborativa. Esto quiere decir que la ciudadanía va a poder redactar sus propias leyes. Eso puede ser bastante significativo. Si conseguimos que la gente la redacte desde cero y se vote y se apruebe. Puede ser la primera ley ciudadana. Y esto yo predigo un shock mundial. Y ya empezamos a hacer las cosas mejor. El renacimiento de la humanidad. La gente escribe sus propias leyes. Y cambia bastante todo. Esperemos. Detrás de todo esto estamos a cuatro fantásticos. Un servidor de ustedes. Enrique García. Juanjo Bazán. Son dos animales de rubí. Y el señor Alberto de Cabeza que está aquí. Que es nuestro diseñador maquetador. Que se va comiendo todo nuestro trabajo. Y lo va haciendo todo muy bonito. Pues está Miguel. Miguel es nuestro jefe de proyecto. Es el director de participación también. Un tío cojonudo. Y que sabe muy bien cómo llevar los esfuerzos para el proyecto web. Muy buena visión. Y el super jefe. Que es Pablo Soto. Pablo Soto. El concejal de participación. Es un poco el que nos lleva por todo este camino. Y lucha por todo lo que vamos haciendo en los plenos. En las tertulias. Y muchos más sitios que tendrá que ir. Todo esto lo estamos haciendo open source. Como toca. Hemos montado un repositorio en G-Hub. G-Hub console console. Y aquí. Vamos trabajando. A través de. Issues. Vamos trabajando a través de issues. Aquí está familiarizado con G-Hub. Muy bien. G-Hub sí que lo controláis. Muy bien. Pues. Así es como colaboramos. Issues. Con su título. Su descripción. A veces ponemos etiquetas. Por ejemplo. PR welcome. Pull request welcome. Si queremos que otros contribuidores nos ayuden. Algunas otras etiquetas. Como pending design. O aún no está listo. O hay que hacer cositas. Y aquí mantenemos conversaciones con los contribuidores externos. Y entre nosotros mismos también. Cuando la peña quiere colaborar. Lo que hace es. Nos manda una pull request. Pull request también. Lo tenéis controlado. Muy bien. Pull request. Para los que no lo sepáis. Es un trocito de código. Que ya ha preparado una persona. Su código. Con sus test. Con su diseño. Si puede ser y todo. Todo preparado. Y nos lo envía a nosotros. Me dice. A ver que os parece este código. A ver si puede entrar. A la rama principal. A master. Nosotros lo miramos. Lo revisamos. Si nos hago un detalle. Se lo comentamos. En plan. Podrías modificar esto. Y esto. Y esto. La gente es súper receptiva. Enseguida lo cambian. Nos lo vuelven a enviar. Y ya lo metemos en master. Y en cuestión de horas. Ya puede estar en producción. Siéndose utilizado. Ese código que habéis escrito. Vosotros. We love our contributors. Ya tenemos muchos contributors. Casi 40 en el portal de participación. Y unos 10, 15 en el portal de transparencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias contributors. Son los mejores. Después tenemos equipos de contributors. más, más bestias. En Barcelona. Hace poco salió. Están utilizando Consul. Lo han modificado un poco. Y lo han lanzado. En el ayuntamiento de Barcelona. Y han contratado a 4 o 5 animales de Ruby. Y están ahí full time. Sacando funcionalidades. Entonces. Ellos nos mandan sus funcionalidades. Nosotros. Les mandamos las nuestras. Y de alguna manera vamos sincronizando. Todo el trabajo. Madrid. Barcelona. Estamos hablando también con México. Oviedo también ha lanzado la aplicación en su ayuntamiento. Y estamos hablando con otros 15 ayuntamientos. que están interesados en ponerlo en marcha en sus zonas de trabajo. Cuanta más gente, mejor. Nos gustan las hackatones. Sabido que es una hackatón, ¿no? Hackatón. Esta hicimos en el Media Lab Prado. 48 horas intensas de programación. Pizza, Coca-Cola, Red Bulls. Y a programar como locos. 48 horas casi sin dormir. Y lanzamos todo el tema de transparencia. Lo dejamos bastante preparado. Y queremos hacer más. Esta llamamos Open Math. Con letras chulas. También hacemos una vez al mes. Nos reunimos. Hacemos el Coding Madrid. Estamos ahí todo el equipo core. Y viene la gente que quiere colaborar en el proyecto de alguna forma. Hacen preguntas. Veamos los issues. Resolvemos dudas. Ahí vamos a instalar la aplicación local. Esta foto es de ayer. Fueron unas 25 personas. Estuvo muy guay. Y también nos juntamos en el Madrid RB una vez al mes. Este es el último fin de semana del mes. Es el Madrid RB. Y el segundo fin de semana del mes. Hacemos... El segundo jueves del mes, perdón. Hacemos el Coding Madrid. Este es el último jueves del mes. Madrid RB. Aquí nos juntamos. Alguien da una charla sobre algo interesante. Comemos pizza. Bebemos cerveza. La vida es bella. Tecnología. Utilizamos Ruby para Decide Madrid. Ruby es un lenguaje maravilloso. Creado por un japonés. Se llama Mats Matsumoto. Orientado a la felicidad del programador. Entonces, eso nos hace felices. La verdad, Ruby es un lenguaje súper natural, súper expresivo, súper conciso. Es casi como escribir poesía. Es un código muy cortito. Y parece una poesía más que una prosa. Ruby es maravilloso. Y encima de Ruby, utilizamos Rails. Es un framework web, súper productivo. Se caracteriza por ser rápido, elegante y robusto. Rápido comparado con lenguajes como Java. Una aplicación en Java requiere 5 o 10 veces más líneas de código que la misma aplicación en Ruby. Entonces, puedes tener una aplicación de 100.000 líneas en Java que solo son 10.000 en Ruby. Entonces, es mucho más rápido de desarrollar y de mantener. Es muy elegante por el tema de que es muy conciso, muy expresivo. En 4 o 5 palabras puedes hacer auténticas maravillas con Ruby. Y es robusto porque estamos muy metidos en el tema de testing en Ruby. Nos gustan mucho los tests. Somos casi a un nivel enfermizo. Testeamos a todos los niveles, todas las cosas posibles. Estamos siempre debatiendo a ver cómo llegar hasta el test perfecto. Que nunca conseguimos llegar, pero es siempre una búsqueda de testing perfecto. Entonces, las aplicaciones suelen ser muy robustas. Todo el mundo escribe test, todo el mundo lo fomenta en la comunidad. Y las aplicaciones son robustas, funcionan bien. Rails es maravilloso. Aparte de Rails, usamos otras herramientas para asegurarnos que las cosas funcionen bien. Integración continua. ¿Estamos familiarizados con integración continua? Integración continua es una pieza esencial para desarrollar un proyecto de forma seria. Eso es que cuando nosotros tenemos aproximadamente 1.000 tests en la aplicación. Que testean todos los casos posibles, los escenarios, la gente registrándose, votando, comentando. Todo tipo de cosas. Cada vez que cambiamos una línea de código, se ejecutan esos 1.000 tests aquí en Travis. Cambiamos una línea, la subimos a G-Hub, 1.000 tests. Una línea, 1.000 tests. Una línea, 1.000 tests. Entonces, sabemos que todo funciona bien. Si un test de esos falla, pues entonces decimos, vale un momento, no podemos subir a producción. Hay que arreglar esto. Alguien se ha cargado el tema de registro de usuarios, el tema de comentarios. Lo arreglamos, está todo en verde. Ahora sí, para arriba. Sanity check. Otra cosita, calidad del código. Esto es Code Climate. También, cada vez que cambiamos líneas de código, lo subimos a G-Hub, se empiezan a ejecutar estas métricas de calidad del código. Que te buscan duplicidades. Mira a ver que no haya código repetido. Mira a ver que no haya métodos muy complejos. O métodos muy largos, variables muy largas. También te identifica objetos dios, que se llaman, que son objetos que están continuamente cambiando, que están acoplados con todo. Es una señal de que hay que romperlo en unos cuantos. Entonces, es más mantenible la aplicación. Esto nos lo mira. Code Climate, automáticamente. Al hacerlo todo Open Source, tenemos un montón de herramientas súper chulas, gratis. Otra es Coveralls. Coveralls, lo que mira es la cobertura de tests. Queremos saber si alguien sube, de repente, 40 líneas de código y no hay ningún test que las ejecute. Pues Coveralls nos lo dice. Nos dice, cuidado, aquí hay 40 o 50 líneas que no están ejecutándose por ningún test. Entonces, eso puede fallar en cualquier momento y tú no lo sabrás. No habrá un test que te diga, has roto el registro. Entonces, Coveralls nos ayuda a estar tranquilos, de que está todo medianamente cubierto. Un 97% de cobertura ahora. Y esto es Gymnasium. Esto es para saber si las gemas están bien actualizadas. Todas las librerías que utilizamos, a veces tienen pruebas de seguridad, si no las actualizas. Entonces, hay que estar bien actualizado con las últimas funcionalidades. The latest and greatest. Siempre. Esto nos va informando, todo está bien, un par peligrositas y una crítica que hay que arreglar. Además de seguridad. Estas son herramientas que estamos utilizando. Y aparte de eso también, ya he comentado, es un par de temas de metodologías que estamos haciendo. Hay metodologías ágiles hoy en día que funcionan muy bien y hay metodologías que han dejado de funcionar. Había el modelo de cascada donde preparas un pedazo de documento de qué tiene que hacer tu aplicación exactamente. Seis meses haciendo el documento, después tres años metido en una cueva haciéndolo, lanzas tu aplicación y es una castaña. Ya no está adaptada a las necesidades. Han ocurrido mil cosas desde que empezaste a pensar en el proyecto. Lo que funciona muy bien hoy en día es la metodología Lean. ¿Quién está organizado con la metodología Lean? Un poquito. Lean es una manera muy saludable de empezar un proyecto y de seguir trabajando en él. Nosotros cuando llegamos al ayuntamiento nos dijeron más o menos, tenéis un mes para lanzar algo, todo, si puede ser. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer en un mes. Y lo hicimos más o menos, lanzamos el código de la aplicación en poco más de un mes. Y para conseguir hacerlo en tan poquito tiempo, utilizamos algunas técnicas. Funciona muy bien. ¿Conocéis la historia del chocolate belga? Voy a contar la historia del chocolate belga. Es cuando viene tu jefe y te dice, quiero un bombón de chocolate belga. Entonces dices, vale, pues ahora yo tengo que coger el coche, irme al centro, aparcar, ir a la tienda de chocolates especiales. Le compro a mi jefe chocolate belga, un bomboncito, vuelvo al coche, se lo llevo a su casa y le doy su bombón. Y eso va a llevarme muchísimo tiempo. Pero en lugar de eso, le debo decir a mi jefe, jefe, tengo un Kit Kat en la nevera. ¿Te va bien? Y el jefe dice, por supuesto, porque lo que yo quiero es chocolate. Me da igual que sea belga, que sea americano, que sea francés. Yo quiero chocolate. Y eso es lo que intentamos hacer todo el rato. Es identificar el valor, identificar el 80% del valor que podemos hacer con el 20% del esfuerzo. Si sigues esta metodología, vas sacando funcionalidades y aportando muchísimo valor al proyecto. Si vas con la otra del 100%, 100%, al final no llegas, nunca llegas. Hay demasiados casos, demasiados temas que tener en cuenta. Hay que cortar en algún sitio y apreciar el valor de las cosas. 80-20, muy importante. Otra que nos resuelve todos los problemas, todos los conflictos que tenemos cuando estamos en el core hablando de alguna funcionalidad es YACNI. You ain't gonna need it. Siempre que alguien dice, estás haciendo una funcionalidad, estamos definiendo un poco cómo implementarlo. Qué clases usar, qué tal, nombres. Y siempre hay alguien que dice, y si dentro de un mes queremos tal, y si dentro de tal queremos tal, y si queremos hacerlo de la otra manera. You ain't gonna need it. Hoy no hace falta. No vamos a complicar el código con cosas que en un futuro igual necesitamos. Vamos a mantenerlo todo simple y claro. Muchas veces, la mayoría de veces, ese y si nunca ocurre. Pero tú ya te has tenido que meter en el código un montón de líneas que ya hay que mantener toda la vida. Y se las has enchufado al programador que venga después. Entonces, es mejor mantenerlo simple y hacerlo cuando es necesario. YACNI. Está muy buena es el Kanban. Otra cosa que suele pasar a nosotros y en muchos proyectos es que viene el jefe y te dice, chicos, va todo genial, genial, fantástico, fantástico. Solo dos cositas y empieza. Podrías hacer esta funcionalidad y esta también y esto, si puedes, esto también, esto también hay que hacerlo, esto, esto y esto para cuanto antes, por favor. Entonces, ahí hay que parar al jefe y decirle, bueno, jefe, lo que hacemos nosotros, si se tomó muy bien, le decimos, escoge tres. Tres de estas veinte que nos acabas de decir. Entonces, y él lo ve clarísimo, siempre lo sabe. Dice, vale, me hace falta esta, esta y esta. Entonces, cogemos esas tres funcionalidades, nos las distribuimos y empezamos a trabajar con ellas. Y Alberto nos lo va diseñando, nos lo va haciendo bonito, esas tres. Acabamos las tres, pa, fuera. Otra, y ahora otras tres, jefe. Pa, pa, pa. Y así vamos sacando de una manera continua funcionalidades, sin saturarnos y sin trabajar en veinte cosas a la vez. Que al final tardas más en lanzar las funcionalidades que si trabajas en poquitas cosas, pero todos en bloque concentrados. Esa es una filosofía del Kanban, del Lean. Era muy bien para centrarse y visualizar qué estamos haciendo. Test, test, test. Escribimos muchos test en la aplicación. Estamos, en total tenemos cuatro mil líneas de código en la aplicación. Cuatro mil líneas hacen todo lo que hace Decide. Y aparte de esas cuatro mil líneas, tenemos diez mil líneas de tests. Entonces, tenemos todo bastante bien cubierto. Está todo, confiamos en que el código funciona correctamente. Entonces, en cuanto hemos acabado una funcionalidad, si los tests pasan, si esos diez mil tests pasan y Alberto dice que es bonito y elegante, ya va para arriba, lo lanzamos ya a producción. Intentamos adaptarnos, acercarnos a Continuous Delivery. Igual hacemos deploys una, dos, cinco, diez veces en un día. Un día operamos una o dos veces, un día no deployamos. Depende de en cuanto esté el trabajo. En cuanto está, lo lanzamos. Y si no está perfecto, pues a veces también lo lanzamos, porque ya aporta mucho valor el core de una funcionalidad. La lanzamos y después vamos puliendo, vamos subiendo pequeños ajustes de usabilidad, de diseño, de un pequeño bug, pa, 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 pa. Continuous Delivery. No esperamos a que esté todo perfecto y prolongamos ese valor de las aplicaciones. Y eso ha hecho que vayamos, en general, bastante rápido. Vamos, esa ha sido como una montaña rusa de velocidad. Llevamos seis meses en el ayuntamiento. Tenemos ahora mismo unos 80.000 usuarios. Un montón de trolls. Nos han atacado mucho, querido Foro Coches. Vemos mucho cariño, pero nos metieron mucha caña en ese día. En los artículos también nos escriben, nos meten caña ahí, pa, pa, pa. Los políticos en el pleno, en las tertulias, son bastante malvados. Nosotros vemos cómo tiene que luchar nuestro jefe Pablo Soto en la televisión, defendiendo lo que hemos lanzado hace pocas horas. Dicen, no, esto está muy bien, no sé qué, por esto, por lo otro. Se tira el cuello. Nos meten mucha caña, pero a veces también hacen artículos bonitos, nos dicen cosas guays, escriben ahí artículos chulos sobre nosotros. Eso nos da también fuerza para seguir para adelante. Sabemos que tenemos apoyo, pero no lo podemos hacer solos esto. Necesitamos toda la ayuda que podamos tener, así que, por favor, ayudarnos de alguna manera, participar en este proyecto si os gusta, y a ver si entre todos podemos hacer realidad todas estas ideas que tenemos. Muchas gracias. Preguntas. Hola. Lo primero, enhorabuena por el trabajo, que la verdad que os llevo siguiendo la temporada y me parece cojonudo que se implementen ese tipo de historias a nivel gubernamental, por decirlo de alguna forma. La pregunta es, ¿habéis pensado en algún tipo de ponderación de voto por meritocracia? Digamos, o sea, quiero decir, yo entiendo más de informática que mi padre y mi padre entiende más de arquitectura que yo. Entonces, ¿algún tipo de ponderación, por ejemplo, con el tema de Plaza España y demás? Por, no sé, por la comunidad, votos entrantes de la comunidad para un usuario y cosas de esas. Muy buena pregunta. Sí. Sí, esto vamos a empezar a hacerlo un poquito con Plaza España, digo, con presupuestos participativos. Esto tiene que ver con la democracia líquida. Lo que vamos a hacer tiene que ver con que la gente pueda delegar en una persona que sabe más sobre un tema y si el voto de esa persona valga por 100, 200, por 300. Lo vamos a hacer con presupuestos participativos para las asociaciones de vecinos. Que la gente pueda delegar en su asociación, que son los que están ahí, que saben lo que pasa en el barrio, han recibido mil quejas, mil cosas. Ellos son los que van a proponer más cosas, esperamos, y queremos que su voto también cuente más. Ellos nos lo han pedido. Y vamos a montar este pequeño sistema para que los vecinos puedan delegar en una asociación de su distrito y entonces la asociación valdrá más votos. Si va todo bien, igual lo extendemos un poquito más en el site. Vamos haciendo pequeñas pruebas por el tipo, pero es un tema súper interesante. Sin duda, sí, ya cosas más en plan, fans, ¿no? Quien tenga más fans, pues consigue más votos. Claro, tiene medio millón de usuarios ahí que de repente pueden cambiar una votación. Sí, bueno, a eso habrá que experimentarlo. Estamos aquí tocando un terreno un poco, si hablo de teórico, ¿no? Vamos a ver cómo funciona en la práctica. Vamos haciendo pequeñas pruebas e intentando refinar lo mejor que podamos. Bueno, me ha gustado mucho la charla y quería agradecer vuestro trabajo y que traigáis el open source a las instituciones y tal. Y quería preguntaros, cuando implementáis cosas como la democracia líquida y todo esto en vuestro sistema, ¿esa decisión la tomáis vosotros? Porque me parece mucho más política que técnica. Entonces, no sé si vosotros, son vuestros jefes o... Gracias. Esto, sí, viene de arriba. Esto viene Pablo, habla en el pleno, habla con la gente que se queja de cosas e intenta escuchar sus necesidades. ¿Por qué os enfadáis? ¿Qué os pasa? Ah, que queremos tal cual. Muy bien, bueno. Entonces, Pablo habla con el jefe del proyecto, que es Miguel Arana, y dice, mira, y Miguel Arana también va a estar a reuniones y ve la caña que nos mete algunas cosas. Y ellos nos dicen, chicos, toca un poquito de democracia líquida, toca un poquito de tal, toca un poquito de tal. Vamos haciendo... Nosotros simplemente decimos igual cómo hacerlo. Ellos nos dicen el qué, y nosotros sugerimos cómo podemos hacer esto de una forma eficiente, 80-20, cuál es un poco donde vemos el valor más importante. Viene de arriba. Bueno, yo quería también preguntar. ¿Pueden existir, por ejemplo, módulos específicamente para ayuntamientos, dependiendo de las necesidades que tenga cada población? Muy buena pregunta. Sí, esto está ocurriendo. Tenemos el Ayuntamiento de Madrid por un lado y el Ayuntamiento de Barcelona. Y los dos tenemos necesidades bastante específicas. Y lo que hacemos es, técnicamente, lo que hacemos es tenemos el repositorio principal, que es Consul, y después hay forks. En Jija puedes hacer un fork y trabajar en ese fork tuyo y subir a tu fork. Entonces, despliegas desde tu fork. Y después, cuando quieras mandarnos una funcionalidad, se lo mandas al repositorio principal y allí nos sincronizamos todos. Pero sí, Barcelona ha implementado varias cosas. Se han utilizado, ellos tienen, por ejemplo, toda una sección de reuniones presenciales. Ellos están trabajando mucho en que la gente se reúna, tomen decisiones ahí y desde allí los metan en la plataforma. Y eso lo tienen solo lanzado en su web. Estéticamente, también, es completamente distinta. También han tenido que hacer ahí toda una serie de cosas. Y técnicamente, es un problema muy interesante ver cómo podemos colaborar todos de una forma fluida. Y aún estamos dando los últimos detallitos, pero esperamos tener una buena manera de que cada uno sea autónomo dentro de unos límites. Al final, es bastante bonito ver cómo un proyecto que habéis creado vosotros lo pueden utilizar en otras partes y lo modifican para sus propias necesidades, la verdad. Maravilloso. Hola, enhorabuena por vuestro trabajo. Tengo una pregunta sobre la forma de evitar posibles troleos, como el que han mencionado, el perro coches. ¿No sería posible verificar en el registro de usuarios por DNI que sean del municipio de Madrid, que sean residentes, para evitar que gente de fuera un bote y drolee encuestas o de alguna forma? Es legal, o sea, ¿con la legislación actual es posible controlar mediante DNI qué usuarios se registran? Gracias. Sí, esto nos pasó... Al principio no esperábamos que vinieran trolls en manadas, en hordas al site y no teníamos un sistema serio de moderación de trolls. Pero el día que lanzamos ya Miguel puso, Pablo, prioridad máxima, sistema antitroll. Tenemos que parar esto como sea. Y nos pusimos enseguida a programar ahí un sistema de bloquear a usuarios en cuanto un usuario se excedía un poco, ponía un comentario fuera de tono o una propuesta que haya ofensiva o algo, pues le bloqueábamos. Le bloqueábamos, no podía entrar nunca en el site, le borramos todos los comentarios y todas las propuestas. Era muy heavy metal, ¿no? Ahora estábamos haciéndolo un poquito más suave, en plan, bueno, solo te bloqueamos, no te borramos todo, ¿no? Pero era casi necesario porque la gente subía cientos, miles de propuestas, de comentarios, y era eliminar todo esto, ¿no? Bueno, ya teníamos un sistema de verificación mediano, pero solo para el tema de votar propuestas. Para los debates dejamos que todo el mundo se meta y trolee o comente. Para las propuestas serias hay que estar verificado por el padrón. Nos comunicamos con la API del padrón de Madrid y le pedimos los datos de los usuarios y pedimos que los usuarios nos confirmen sus datos, ¿no? Nos dan su DNI, código postal, fecha de nacimiento y lo contrastamos con el padrón. Y después, aparte, les mandamos un mensaje de texto con un código seguro para verificar su teléfono también. Doble autenticación, padrón y SMS. Y además estamos mandándole cartas a la peña en su casa con un código final ultra-mega secreto que con eso ya podrás hacer cosas más avanzadas el día de mañana que es una votación final. Porque cuando una propuesta de estas que sube la gente las propuestas necesitan 50.000 apoyos. Cuando consigues 50.000 apoyos se hace una votación de si sí o si no. Esta propuesta sí o no. Ya abierta al público, igual la hacemos con urnas físicas con algún tipo ya un poco más a lo grande, ¿no? Y si se dice que sí en esa votación final es entonces cuando va el pleno. Entonces, el tema de propuestas es bastante serio y sí que lo intentamos verificar con sistemas de verificación marileña auténtica. Una pregunta sobre la verificación. Yo, por ejemplo, que vivo en Las Rozas y no estoy empadronado en el Ayuntamiento de Madrid del Centro, pero me paso la vida en el centro porque estudio en el centro, trabajo en el centro, no podría votar en las propuestas serias ya que, por ejemplo, me paso la vida ahí. Es un problema que tenemos si no lo hemos conseguido resolver de una mejor forma aún que animaros a que metáis caña en vuestros ayuntamientos. Así que Las Rozas no es el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, lo sabemos que es un problema que mucha gente, claro, vive fuera, pero trabaja en Madrid y se pasa aquí todo el día y quiere participar también en las propuestas. Pero es un poquito... Hay que encontrar aún la fórmula legal para que eso tenga sentido y poderlo cerrar aquí. O a nivel de comunidad, no estoy seguro de eso. De momento, hay que presionar a nuestros ayuntamientos que tenemos cerca para que monten consul ahí. Y Las Rozas, ahora, puede participar también. A mí me pasa exactamente lo mismo, que soy de Las Rozas. Y es un tema de competencias. Entonces, por eso, tú sí lo que puedes hacer es crear propuestas, porque vives casi en el centro, me pasa a mí lo mismo, pero el ayuntamiento no tiene competencias sobre la gente de Las Rozas, solo los empadronados en Madrid. Entonces, es un tema que, aunque quisieran, no pueden promover. Por eso, tú puedes crear la propuesta y si a los madrileños les interesa, pues lo pueden hacer. Entonces, estamos viendo ahí un poco... Vamos, yo voy a intentar llevarlo al ayuntamiento de Las Rozas, que copien consul y tal. Lo veo más complicado, pero bueno. Se puede hacer. Estamos intentando ahí que llegue a todos los municipios. Me molaría que esto se extrapolase al final a la Comunidad de Madrid, ¿no? Que fuera como para todo Madrid entero. Pero bueno, eso igual tarda un poquito. Otra pregunta. ¿Hasta qué punto estáis experimentando participación en la plataforma? Y si os planteáis que las decisiones en plan más serias, como lo de Plaza España, requieran un mínimo de participación para ser vinculantes lo de las propuestas para el proyecto de arquitectura y todo esto. ¿Puedo repetir la primera pregunta? Que si estáis recibiendo mucha participación en la plataforma, si hay mucha gente que participa y esas cosas. Sí, tenemos ahora mismo 80.000 usuarios, unos 40.000 verificados de Madrid. Tenemos aproximadamente un millón de votos en la aplicación entre comentarios, propuestas, tal. Ahora con lo de Plaza España han habido unas 10.000 encuestas que se han rellenado. Tenemos una participación buena, tuvimos un pico al principio, fue un ¡buah! Y después ahora estamos como en la recesión y cada vez que hacemos algo, cualquier cosa, mandar un newsletter, enviar cuatro cartas, de Plaza España, alguna cosa un poco especial, tenemos picos, 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 picos de participación. Ahora empezamos una campaña fuerte de Facebook también, para ver si conseguimos atraer gente por allí. Estamos contentos con la participación que hay, pero sentimos que hace falta muchísima más gente. Y vamos a... Lo bonito es que estamos en el ayuntamiento y tenemos mucha autoridad, mucha fuerza para divulgar el mensaje, difundirlo. Entonces, ahora, hoy creo que enviamos 100.000 cartas a la gente, a todo el distrito centro, y si va bien y la gente reacciona bien, lee la carta, se mete en la aplicación y se verifica, pues iremos mandando al resto de distritos hasta que le mandemos una carta a cada madrileño para que haya una participación cañera en la aplicación, que dé esa legitimidad, pero no... Es un tema que nos... No queremos marcar la legitimidad por el número de gente, porque ahí te metes en un terreno un poco complicado de dónde está esa línea, ¿no? Pero lo que queremos es participar, participar, cuanto más gente mejor y los que participen pues al final tomarán la decisión, ¿no? Entonces, meter a todo el mundo ahí. Y la segunda era, perdona. ¿De momento no, de momento no, sin límite, a ir a por el máximo posible de participación y hacerla todo lo legítima posible que pueda ser la decisión haciendo otras cosas? Ayer hicimos un debate abierto sobre Plaza España, vino quien quiso, hicimos un streaming, dos mil personas viendo el streaming, vamos haciendo más y más y más y más cosas. Hola, buenos días. Me parece que es una página, una aplicación que está bastante bien para la población de Madrid y demás, pero lo que he comprobado porque es la primera vez que la veo es que cada uno se puede registrar las veces que quiera porque eso, con un nombre usuario o con su Twitter y cada uno puede tener una cantidad diferente de cuentas de Twitter y eso no lo podéis registrar de una manera que, dependiendo de, o por un correo o por las direcciones IP desde las que, que a lo mejor puede ser de una misma dirección IP de las que se registre y vote varias veces. ¿Es solo tenéis registrado de alguna manera o no lo habéis conseguido todavía? Muchas gracias. Sí, aún tenemos algunos pequeños huecos en la aplicación donde se puede meter la gente y crear varias cuentas. Hasta se pueden hacer temas, un hacker de verdad, un tío bueno, entra y nos crea miles de cuentas si quiere, ¿no? Nosotros también podríamos, sabemos cómo hacerlo, pero por suerte la gente no lo está haciendo y lo que tenemos son mecanismos para, si lo hacen, rápidamente podemos eliminar miles de cuentas, miles de comentarios, miles de tal. Estamos preparados, tenemos un plan de contingencia, pero intentamos abrirlo, el canal, todo lo posible, pero lo que queremos es que se meta, que se meta la gente. donde si ponemos el límite es en el tema de propuestas, ahí hay que estar verificado, si no estás verificado con madre años no puedes ni votar ni una sola vez. En los debates, sí, en los debates puedes aceptar diez cuentas de Facebook y votar diez veces en un debate y poner varios comentarios. aceptamos esa esa pequeña pequeño problemita para fomentar que se meta más gente y haya más tráfico y la gente reutilice de más y haya más tráfico de momento. Igual más adelante sí que debemos cerrarlo un poquito más. Yo quería volver a preguntar esta vez sobre sobre el diseño va para Alberto. Es sobre todo por saber si utilizáis algún framework de diseño y una pregunta sobre cómo de cómodo te sientes intentando unir todas las ideas más o menos en un diseño común o cómo piensas tú que cómo quedaría mejor una idea más o menos el proceso de diseño. Bueno, la primera es muy fácil porque usamos Foundation como si lo conoces ahora estamos a puntito de actualizar la última versión que es la 6 y en cuanto al proceso de diseño es un poco fuera de lo común o lo que se ha acostumbrado por el tema de los plazos. O sea, aquí ha habido cosas que hemos definido el día antes de sacarlas prácticamente o sea, cómo se define esa manera que comentaba el de cómo vamos a hacerlo se define hay veces que horas antes de sacar la producción pero es verdad que yo te diría que para el diseño es igual que la programación es la metodología link se saca algo funciona y vamos mejorando de hecho si entráis continuamente a la página a la misma sección prácticamente cada semana está un poco diferente vamos mejorando vamos en todo en el código y en el diseño también y metodología eso debido a los plazos es un poco eso de lo defino me hago mi brainstorming me hago mis mockup luego lo llevo a Photoshop luego no, eso ya es directamente código y para adelante buenos días enhorabuena por vuestro trabajo la verdad es que es admirable y yo quería decir que estoy registrado desde hace bastante tiempo en el portal he participado votando en varias propuestas pero lo que he visto es que hay muchas propuestas repetidas entre comillas y no sé si o sea creo que no hay forma para un usuario de intentar avisar a los administradores de que hay dos propuestas similares y deberían juntarse de alguna forma para intentar que el número de votos no se diluyera en diferentes propuestas que al final tienen un mismo fin y quería preguntaros un poco si si tenéis alguna forma de unir propuestas o si hay alguna forma ya porque hace unos días que no entro de de notificar estas cosas y demás gracias sí sin duda este es uno de los grandes problemas que hemos tenido y que nos han metido muchísima caña se han creado muchos debates muchas propuestas es el problema principal en mi opinión también que tenemos en el site y ha costado de llegar a a soluciones consensuadas que podamos utilizar hay un hay intentamos ser muy delicados con el tema de cerrar propuestas no queremos aún cerrar propuestas porque se puede llevar por un camino un poco peligroso ¿no? hostia empiezan a cerrarse propuestas y este pedazo de propuestas se ha cerrado ¿qué ha pasado? entonces tenemos mucho cuidado aún con el tema de cerrar lo que sí que hemos hecho ha sido varias cosas para mejorar rápidamente por un lado hemos mejorado la navegación para que la gente pueda porque lo que pasaba es que la gente no encontraba su propuesta y creaba otra ¿no? entonces estamos intentando facilitar que la gente encuentre su propuesta porque ya está ahí y no la tiene que crear ¿no? entonces hemos mejorado la navegación tenemos ahora distritos navegación por distritos navegación por categorías que son las áreas de gobierno tenemos un tag cloud de etiquetas que tiene más sentido que se ven solo etiquetitas guays de la última semana que está que es novedoso que está la gente comentando y hemos puesto un sistema que cuando en el formulario de tu propuesta cuando empiezas a escribir el título ya estamos buscando y te sale ahí una lista en plan limpieza limpieza hay 2300 de limpieza tío ¿sabes? mira a ver míralas un poquito más ¿sabes? te enseñamos 5 y después puedes verlas todas y filtrar y organizarlas un poco ¿no? entonces con eso esperamos que la gente ya encuentre la suya rápidamente y simplemente las apoye ¿no? y sobre el tema de informar a los administradores lo que vamos a hacer es para presupuestos participativos vamos ya a enfocarlo de otra forma para evitar redundancias en las propuestas era un problema que había redundancias en los presupuestos participativos hay un problema económico serio si hay redundancias no sé hay 50 propuestas de limpiar un barrio a cual votamos ahí sí que se diluye el voto y no se va a conseguir ¿no? entonces hemos cambiado el enfoque de presupuestos participativos y lo que vamos a hacer es que al principio la gente dentro de unos días solo va a poder proponer propone, propone, propone propone y en el ayuntamiento hay toda una serie de funcionarios que van a coger estas propuestas leérselas todas y unificarlas entre ellos ponerse en contacto con los autores oye esto es igual que esta te parece bien que la juntemos tal si, no tal y van a estar dos meses vamos a hacer dos meses de proponer dos meses de tasar todas las propuestas unificándolas y todo y ya sacar una única propuesta de limpiar el barrio y una única de tal y una única de cual y a ver si aprendiendo de este de lo que hagamos con presupuestos participativos a ver si lo podemos aplicar a propuestas y de alguna manera limpiar un poquito las redundancias y unificar esfuerzos ahí buenos días enhorabuena por el trabajo y yo quería preguntaros algo sobre el resto del web no las aplicaciones estrellas y es más sobre el resto de contenidos como gestionáis que el resto de información el típico funcionario que tiene que gestionar su área si existe algún flujo de aprobación de contenidos etcétera que a ver si me podéis explicar un poco como como funcionáis en ese aspecto gracias de contenido de contenido que tal bueno tenemos por un lado tres cositas por un lado participación ciudadana la gente puede reportar propuestas o debates o usuarios como inapropiados y eso nos llega a nosotros en una zona de administración y vemos han reportado todos estos comentarios todas estas propuestas y los moderadores hay administradores y moderadores los moderadores pues miran ese ese reporte alguien ha dicho cinco personas han dicho que este debate es un poco así entonces se lo mira se lo lee y si es ofensivo lo esconde puede darle a esconder y los administradores hacen una monitorización del trabajo de los moderadores o sea se ve Antonio ha ocultado este comentario Isabel ha vuelto a mostrar este comentario perico tal y así vamos viendo a ver que hacen todos los moderadores si alguien hace cosas que no tienen sentido pues se quita el moderador pero todo va bastante bien la cosa respondes a tu pregunta que más que más quieres es más sobre el resto de contenidos que hay en la página bueno en cuanto a la participación de los ciudadanos en cuanto a si el resto de información no me voy a meter en este tema que es el de crónica ni nada parecido pero pero sí que cada supongo que cada área cada concejalía tiene su propio área donde cuál es su información vosotros estáis utilizando para las aplicaciones para el desarrollo pero yo voy más a lo que es el sistema global de lo que es la página cómo se contribuye con la gestión de contenidos cómo se organiza no sé si me presentéis el tema no del todo ¿te refieres a cómo le hacemos llegar nosotros las propuestas relevantes para cada área? ¿cómo gestionáis? ¿cómo se introduce como un área en concreto que puede participar dentro de vuestra página pero no a nivel de ciudadanos sino en cuanto a las áreas que es como ¿cómo se involucran los concejales los directivos del área en la web cómo participan cómo dan tal muy bien vale pues esto está siendo bastante costoso de hacer la gente los concejales los directivos no estaban acostumbrados a tener que dar explicaciones a los ciudadanos de cosas meterse en webs a comentar entonces está costando pero lo estamos consiguiendo lo que hacemos son empezar los tú preguntas eso es si es correcto pero ¿qué herramientas deseáis para que puedan participar y que sus comentarios aparecen en la web para que puedan dar respuesta para el mantenimiento de los contenidos pero sobre qué herramientas para que directamente pues aparezcan su comentario o el sistema de producción y que sea posible para todos bueno bueno les hemos creado cuentas hemos creado cuentas para todos los concejales directivos y muchos funcionarios y le ponemos una chapa especial cuando ellos comentan ellos se meten a la aplicación comentan y le ponemos una buena chapa concejal director empleado público tenemos alcaldesa cuando habla la señora Manuela sale alcaldesa para darles esa visibilidad que es lo que queremos queremos que ellos se metan más y tal y otra cosa que queremos hacer también es facilitarles una herramienta una sección para que oficialmente puedan comentar una propuesta arriba del todo un único comentario en plan resolución oficial ¿qué dice el ayuntamiento sobre esta propuesta? que igual es un tema que haremos un poquito más adelante de explicar la viabilidad o la competencia o el estado actual de esa propuesta ellos pueden de alguna manera involucrarse y explicarles esto a la ciudadanía pues muchas gracias Raimon y Alberto por la charla gracias a vosotros aplausos y ¡Ay! ¡Ay! Gracias.